En esta preciosa hora de la mañana, también nos están viendo por medio TV Que el Señor le bendiga donde estamos llegando en esta hora de la mañana Bendiciones, gloria del Señor Amén 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 La quixquic de xlar Como no, siri Dios, gloria del Señor Como va a cantar en esta preciosa hora Nos van a invitar para cantar, para adorar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso Gloria al Señor Vamos a cantar esta alabanza Señor, ayuda tu siervo Gloria a Jesús Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a Jesús En esta mañana Aleluya Fiatoro Rey armado Gloria huayamaychaí Chizatore armado Alaba tu Dios Alaba tu Dios Alisa tu voz y dile, aquí lo estoy Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva Ayúdanos, Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva Ayúdanos, Señor, hay momentos de lucha Ayúdanos, Señor, hay momentos de lucha Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, hay momentos de lucha Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, 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 Ayúdalo, Dios mío Señor Ayúdalo, Dios mío Ayúdalo, Dios mío Ayúdalo, Dios mío Hay momentos de lucha Hay momentos de lucha Ayúdalo, Dios mío Ayúdalo, Dios mío Ayúdalo, Dios mío Hay momentos de lucha Ayúdalo, Dios mío En el momento de lucha, en el momento de juegas, yo no me emprestaré, en el momento de para ayudarnos. Así que mirámosle adelante a la obra de Dios, con un hijo de este lugar, que me están viendo en esta mañana. Dios nos pide por su espacio, que nos pelea por nosotros, a los que debemos buscar más la presencia de Dios. Dios nos pide por su espacio, que nos pelea por nosotros. En momentos de lucha, en momentos de prueba, Dios siempre está ahí con nosotros. Amén. Dios nos pide por su espacio, que nos pelea por nosotros. Amén. Dios nos pide por su espacio, que nos pelea por nosotros. Amén. Dios nos pide por su espacio, que nos pelea por nosotros. Amén. Dios nos pide por su espacio, que nos pelea por nosotros. Amén. Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva, pero cuajalakunam pa'ngantar, cuajalakachlalkatora guanma, y cuanam kiyaw kiri dios en esta mañana. Shaiji ashatvichir au tchotch kinena, kinano kiri dios, kinena, kinano tzikrikatat, gloria a dios, cua va'ngantar en esta mañana. Shaiji ashatvichir au tchotch nitokuznam pa'ngantar, gloria a dios, kiri dios, kiri dios, kiri dios, kiri dios, kiri dios, kiri dios. Shaiji ashatvichir au tchotch profits. Hay una tierra nueva, una tierra nueva donde mora Jesús Hay una tierra nueva, una tierra nueva donde mora Jesús mi salvador En la hermeda no habrá, en la hermeda no habrá, donde mora Jesús mi salvador Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir, donde mora Jesús Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir, donde mora Jesús mi salvador Ay, yo quiero ir, donde mora Jesús mi salvador Y yo quiero ir, donde mora Jesús mi salvador Y yo quiero ir, donde mora Jesús mi salvador Y yo quiero ir, donde mora Jesús mi salvador Jesús mi salvador Y yo quiero ir, donde mora Jesús mi salvador Y yo quiero ir, donde mora Jesús mi salvador Ay, yo quiero ir, donde mora Jesús mi salvador Oh, mi Señor, ayúdame Yo quiero ir, yo quiero ir, donde mora Jesús mi salvador Ay, yo quiero ir, donde mora Jesús Ay, yo quiero ir, donde mora Jesús mi salvador Ay, yo quiero ir, donde mora Jesús mi salvador Señor, Señor, Señor Mierame, 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 mierame Mierame con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Úsame con tu poder Vamos, vamos, diga, diga Úsame con tu poder Úsame con tu poder Líbrame con tu poder Vamos, vamos, diga, diga Líbrame con tu poder Y él no te ocurre Señor, Señor Lléname, 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 lléname Señor, Señor Háblame, 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 háblame Háblame, háblame con tu poder, háblame Háblame, háblame, háblame Lléname con tu poder, lléname con tu poder Diga, 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 diga Sáname con tu poder, sáname con tu poder Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Gózate, gózate, vamos, vamos, vamos Cháiz, cháiz, cháiz Cháiz, cháiz, chiquete espíritu santo Cháiz, chiquete espíritu santo, váblame, 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 váblame Gózate, 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 gózate Cháiz, cháiz, cháiz Gózate, 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 gózate Llega, llena, 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 llena Llega, llena, llena Ahí está, ahí está, ahí está Eso, llena, llena Llega, llena, llena Ahí está, ahí está, ahí está Llega, llena, llena Llega, llena Llega, llena Gózate, ahí está, ahí está, ahí está el mar de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Eso, la, la, la! ¡Eso, la, la! ¡Una, la, la! ¡Ana, la, la! ¡Samuel, Samuel, Samuel! ¡Samuel, Samuel, Samuel! ¡Samuel, Samuel, Samuel, Samuel! Viena, viena, viena. Viena, 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 viena. Viena, viena, viena. Viena, 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 viena. Viena, 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 viena. Viena, viena. Viena, viena. Viena, viena. Viena, viena. Viena, viena, viena. Viena, viena, viena. Viena, viena. Viena, viena, viena. Viena, viena, viena. Viena, viena, viena. Viena, viena. Dios Solo dile Solo dile Habla Habla Solo dile Gracias Padre bendiga La familia de este lugar Por la familia Dios La más grande La más grande La más pequeña Dios Señor Dios Espíritu Santo Gracias Rey Amado Gracias Rey Bendito Amén En esta mañana Hermanos y hermanas Así que Agradecer el privilegio En esta mañana Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Palabra de Dios Palabra de Dios Al labio de nuestro hermano Pastor evangelista Nuestro hermano Baltazar Así que hermanos Recolaba la palabra de Dios Con mucho respeto Y con fuertes palmas Y con fuertes palmas Al Señor Gloria a Dios Hermanos Que estas palmas Hermanos Componir Chorupesencia A nuestro Dios Todopoderoso Nuevamente Bendecimos A la familia Nuestro hermano Fernando Y a nuestra hermana Liliana Y a todos Su papá Su mamá Recol presente Asimismo Los padres Nuestra hermana Liliana Dios Que hasta Ochenique En esta hora En especial A la agrupación ECOAJUC Hermanos Vida Nueva En especial También A nuestra hermana Solista A el contorio Hermano Yo va a encantar Si me va a encantar Es contorio Hermano Ella no es un problema El problema Es de nosotros Pero No para la gloria Del Señor No para la unita No para esta iglesia Sino que Para las alabanzas Para la gloria Del Señor Aleluya Así que hermanos En este momento Pues ya Que estaba Palabra de Dios En los labios Nuestro hermano Baltazar Adelante Siervo de Dios En esta hora Aleluya Gloria a Dios Sacarica Amados hermanos A Chihab Y Shohib Dios Que nos bendecir En una manera Muy especial Que En este lugar Hermano Pedro Nuestro hermano Antonio Del Generador Que Dios Les bendiga Bendiciones Y también Al grupo de alabanza Vida nueva Dios Que se nos bendecir Hermanos Muchachos También A nuestra hermana Solista Martina Osorio Una vez más Hermana Solista Una vez más Para alabar Y glorificar Más buena Hermanos Un corazón Sonrientes Dios no quiere Un corazón Enojados Arrugados No Cuantos traen Un corazón Sonrientes Que levanten Las manos Verdad Que bendición Bendiciones hermanos Yo bendiga Al ingeniero De sonido Que Dios Le bendiga También Nuestro hermano Fernando Nuestro hermano Fernando Macario Y nuestra hermana Liliana Vázquez Donde está Nuestro hermano Fernando Que pasen Los seis Regalos De Dios Pasa Nuestro hermano Fernando Y también A nuestra hermana Liliana Y mientras Que van a pasar Y voy a saludar A los personales De Canal 5 Jordan Que Dios Le bendiga A los muchachos Y también De Aquí en Guatemala Allá en los Estados Unidos También Que Dios Quiero Bendecir hermanos Prendemos fuerte Aplausos A nuestros hermanos Donde está Donde está El hermano Fernando Donde está Fernando Donde estás Fernando Y también A su esposa Y también a su esposa Nuestra hermana Liliana Que traen Los seis Herencias Ahí viene Ahí viene A nuestra hermana Liliana Que bueno Fernando Mire que precioso Brindemos fuerte Aplausos A esta familia Ahí está Muy bien Buen Que bendición Que sabes Que es 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 Señor Seis Regalo Mi hermano Fernando Mi hermana Liliana ¿Están de acuerdo? En el En el libro De los salmos En el libro De los salmos Que sabes Otro pastore Donde A ver Donde están Los pastores Invitados No hay pastores Invitados Son miembros De la iglesia ¿Verdad? Son los miembros Que bendición Equíbar Miembro La pastor Equir miembro Que bueno El único De los invitados De vida nueva Y yo Llaman a Shelly Su nuera Sus hijos Dios te bendiga Tonito Dios te bendiga El generador Su gran Abaya Ego a la iglesia De Dios El final Ya muy pronto Que no Para lunes En Cogela Para lunes En Cogela Lunes En Cogela El Soch Bendiciones Salmos 115 Leemos Dios Fernando Fernando Hermana Liliana Dios Que bueno Bendecir Con una familia Bendecida Muy bien Ya lo tienen ¿Verdad? Cachirijó 115 Capítulo 115 Y su verso 12 Leemos Dice así Jehová Se acordó De nosotros Nos bendecirá Bendecirá A la casa De Israel Bendeciré Bendecirá A la casa De Aarón Bendecirá A la A los que teme A Jehová A pequeños Y a grandes Aumentará Jehová Bendiciones Sobre vosotros Fernando Liliana Aumentará Jehová Bendiciones Sobre vosotros Sobre vosotros Sobre vuestros Hijos Verso 15 Bendito Vosotros De Jehová Que hizo Los cielos Y La tierra Que bueno Treba Momento Y Shukulok Hermano Fernando Hermana Liliana Y Shukulok La familia Pastor Vamos a Ministrar Pastor Vamos a Ministrar Esta familia Que Que Hermanos Ancianos También Pasen A orar En este Momento Oremos Oremos Hermano Padre Señor Gracias Señor Mi Hermano Fernando Mi Hermana Liliana Señor Señor Seis herencias Señor Upir Jun Juan Macario Vázquez Manuel Macario Vázquez Felipe Macario Vázquez Julia Macario Vázquez Evelyn Floridalma Macario Vázquez Brian Orlando Macario Vázquez Señor Mire Ese Regalo Mire Esa Bendición Mire Esa Prosperidad Señor Son Herencia En el libro De los Salmos Cumbir Cigla Señor Herencia Son Los Hijos Cosa Estima Señor Padre Santo Señor Dios Mío Padre Bendito Gracias Señor Y a la Vida A mi Hermano Juanito A mi Hermano Manuelito También Señor Dios Mío Padre A Brian Señor Jesús Para Siempre O Bendita Para Siempre Señor Gracias Padre Ocho Ocho Familias Son Bendecido Bendecida A las Mujeres Bendecida A los Niños Bendecida A los Hombres Bendecida A las Niñas Señor Estos Nombres Padre Está Dedicado En tu Nombre Está Escrito En el Libro De la Vida Los Nombres Esas Son Herencias Aquí Se Va A Ver Predicadores Aquí Se Va A Ver Solistas Aquí Se Va A Ver Cantantes Aquí Se Va A Ver Un Integrante De La Música Esta Familia Padre En el Nombre De Jesús Maldios Chela Señor Gracias Jesús Gracias Mi Dios Muchas Gracias Padre Muchas Gracias Señor En el Nombre De Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Amén Vaya fuerte Aplausos Que la Familia Hermano Fernando Quizás Fui Palabra Es un Momento Es un Momento Con su Esposa Pase Vaya Un Momento De Micrófono Quizás Saludar Al Pueblo De Dios Saludar Alguna Familia Quizás Hermanos Que Án Colabra Ruk Que Ya Ixim Vos Que Quina Vos Que Apoyo Vos Que Ixim Muchas Bendiciones Hermano Fernando Hermanos Nuestra congregación Gracias hermanos Este evento Desde hace 10 años Padre Si no van a cambiar más y más Me bendecirás más Y también Es una promesa Con Dios hermano Y agradecido primeramente Con mis seis herencias Y mi esposa Y las bendiciones de Dios Y muchas cosas hermanos Entonces hermano Y agradecido Aunque reenemigo Muchos cosas Muchas Tratené A llegar la actividad Pero en mi esposa Yo sé Que tú puedes Señor Y ayudarnos Más y más Que me han dado Que me han dado Con todo mi corazón Que me han dado Con todo el Como mi familia y agradecido delante de Dios, hermano. Y que todo, todo y que está presente. Hermanos grupo, predicador, hermanas solistas, y que todo, todo y que está presente en esta fiesta. Y solamente mi palabra y gracias, hermano. Y ya con la palabra, mi esposa. Amados hermanos, Dios con lo bendecir, Dios con lo bendecir, nuestro hermano pastor, y en la agrupación Vida Nueva, nuestra hermana solista Martina Osorio. Dios con lo bendecir, es la cola a cada uno, la presente. El Señor con lo bendecir, es la amados hermanos. Y Dios con lo bendecir, hermano, en este momento, amados hermanos, solamente que me agradecer a cada uno, la presente. Esta actividad, amados hermanos, como yo voy a subir, mi esposa. Hace tiempo no he programado, amados hermanos. Aunque yo fue en momentos difíciles. Aunque yo fue en momentos de lucha, amados hermanos. Yo no he oído, amados hermanos. La solución es la gerencia. Yo no he reapilado, amados hermanos. Yo no he recalcado. Yo no he oído, un hermano, your God. No he reaplado, mi esposa. Un hermano, cuando yo fui en momentos difíciles. Yo no he oído, como yo soy, amados hermanos. Yo no he oído, amados hermanos. Yo no he oído, amados hermanos. He creado que están en momentos difíciles. Yo no he oído, pero, en momentos de lucha. No he oído. Que se puede confiar, como Dios, como Dios. Yo no he oído, amados hermanos. Yo he oído, amados hermanos, dos días de una fiebre con que amados hermanos que con solución tuve a ser mi esposo no haces la gerencia no haces mi esposo no hay una gerencia yo he luchado tuve a ser amados hermanos no hay confianza en Dios también que tú eres un Dios poderoso tú te haces con que tú te haces con que tu tú Amados hermanos Es un momento Recibir la sanidad Amados hermanos Cuando llegó en la juerencia Amados hermanos Amados hermanos Cuando de repente Amados hermanos Solamente yo voy a orar Dios que no bendecimos Nuestra hermana Pascuala Nuestra hermana Catarina Para hermanos En oración Hermano Hermano Ya no No hermana No seguir adelante No hermana Porque Dios No jamás Hermano Y la herencia Amados hermanos No agradecerle a Dios Porque eres un clavo sanidad Hermano No quiero seguir adelante No quiero que las cosas de Dios Aunque por el momento Como que ya no se puede No hubo el momento No quiero nada más Pero que no se puede 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 Y no se puede Que no se puede Aunque el enemigo Con tantas formas Aunque el enemigo Con esta manera Pero que se van a animar Amados hermanos vamos a seguir adelante en este momento amados hermanos la presente a cada uno hermanos la hermana solista el grupo vida nueva el hermano pastor van a predicar en esta hora amados hermanos la amados hermanos la hermana solista van a transmitir esta actividad el señor provee en decir amados hermanos dios el antiguo solamente haya fuerte aplausos que la familia que raré que aquí si te recorri ya es que lo mucho obra de dios pero más que saque a veces como camanera cuando 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 un proceso te crees una promesa pero esas promesas nunca se va a olvidar sino que esas promesas se va a seguir escalando más y más no se no se que ya gloria a dios que como que bocas cerradas que con mascarilla ya ahorita ya no tiene mascarilla ya podemos darle gloria aleluya aplausos al señor hermano y y cuando cuando pastor de ovejas que cambie tacchich hola tacchi la que borrar la que morrar cuando ca corric un cocta porque está apretado la boca pero hay libertad de darle gloria a dios hermano ahora ponerse de pie libro de proverbios proverbios gracias por el fondo muy agradecido ahí estamos proverbios muchos hermanos cogean saludar muchos hermanos amigos no son hermanos son amigos que fiestas donde estás y lagunita de chicaman a 25 minutos de chicaman a la entrada del esfaldo que se va para son reina y yo sé que muchos comentarios le agradecemos a nuestros amigos católico carismático costumbre proverbios capítulo 4 capítulo 4 entonces capítulo 4 versículo 1 Te voy a recupir Oíd Hijos La enseñanza De un padre Estad atentos Para que conozcáis Cordura Porque os doy Buena enseñanza No Desampareis Mi ley Porque yo también Fui hijo de mi padre Delicado Y único Delante de mi madre Y él me enseñaba Y me decía Retenga tu corazón Mis razones Guarda Mis mandamientos Y Vivirás Yo bendiga Las diaconisas Son diaconisas ¿Verdad? Dios Quiste La palabra de Dios Algo que van a afectar Con el calor Pero tenemos mucha paciencia Como a las dos de la mañana 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 Como a las cuatro y cuarto de la mañana Y van a orar Y van a viajar A orar por mi viaje Entregue Entré Sin ninguna novedad Un poco desvelado Pero Caná Aguantar Vamos a escuchar El consejo de Dios Son consejos de Dios En que El predicador Bueno No yo soy yo La voz del Señor Vamos a escuchar Corpa que van a recibir Un saludo La palabra En un momento Chévele fuerte Gloria a Dios Corpa que van a recibir Consejos de Dios Eso es Eso es Son consejos de Dios Sobre las seis herencias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Después comí Verso 4 Y Él me enseñaba y me decía Retenga tu corazón mis razones Guarde mis mandamientos y vivirás Jóvenes señoritas Ese no es culto de jóvenes Ni es culto de señoritas ¿Sabe por qué? Porque los niños son futuros Padre de familia A patado nos agarró nuestro papá ¿Cómo le llama eso? Porque caro el azúcar Hasta cuando cada 15 El año pasado ¿Por qué? Porque ya somos bendecidos Brindemos fuerte aplauso a la palabra bendecido Somos bendecidos A la vez que no la palabra bendecido Y si le llaman el azúcar No le llaman el azúcar No le llaman el azúcar No le llaman el azúcar ¿Cómo le llaman el azúcar? ¿Cómo le llaman el azúcar? El pal de barro Pero lamentablemente En ese proceso Gloria a Dios ya pasó los procesos A través de la obediencia En cambio ahora Vení Llevame a la lagunita Ya es fácil ¿Por qué no somos agradecidos hermano? ¿Por qué? Porque ya somos bendecidos Porque obedecemos la palabra Obedecemos nuestro Padre Y que Dios nos bendice Gloria a Dios hermano Seguimos leyendo Dice La sabiduría Uno mismo Uno mismo siembra Capítulo 9 Capítulo 9 Vamos a ver Acá Como dice Si Que tremenda palabra son consejos de Dios la sabiduría edifica su casa, que tremenda labro sus siete columnas, perdón estoy mal, estoy mal capítulo 9, versículo 11 estoy mal aquí dice verso 11 porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añidará señoritas, jóvenes ¿cuántos tienen celulares? no, no, no y Dios mío está aquí o sea ya, aquí ocurrido ya, aquí propio un rato en mi carro mira este video madre de familia, padre de familia equipo de jóvenes cadena de este pie es derecha y este pie el otro está en la parte izquierda cadenada camisa y pantalón desnudo ropa interior preparado unos chicos si tan joven es señorita vale la pena que noche yo pero en mi mamá en mi papá pero ya te está salvando pero en público y que es que déle más más duro más duro ¿por qué? falta la sabiduría y falta la educación y falta de la obediencia cuando 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 mamá de papá te querís la mamá mamá si lo con carro sukubi el mamá sukubi el mamá katrali shok sukubi la pastora la pastora verdad sukubi el mamá la pastora por ejemplo ini ala ini na waj subir pastora mi mamá matea carrillo como un carrillo y también haré mamá has que vijan malá hermana pastora las mamá mamá que tigla con que se que vijan malá contenta estar contenta ahora viene la palabra necio mamá que tigla con cerveza se que vijan se que vijan la biblia hay que vijan la guay cuando chico ne o jerguita en plazo en que un manera si ya pichu chacenel que charnan pero cacho ojo jabón ojeréis si no somos del diablo somos hijo de dios somos herencia de dios chayaba fuerte aplauso calla aplauso jóvenes señoritas chino mamá nunca mamá la rebeldía y hay que señorita que no otro que no calidad calidad o señorita eso se llama desobediente Si están jóvenes Vos acompáñame Tienen que preguntar ¿Dónde me voy? Voy a ir a pasear En Chicamán Voy a ir al salón Y si es sabio joven Mi mujer que te vayas A estar conmigo Para ir a todos Y a las nuestras Yo conmigo Y a las nuestras Como las nuestras En Cataritri Y a todos ¿Por qué te vayas? ¿Qué 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 te vayas? Y a ti no se vayas ¿Por qué te vayas? Pero nunca hablamos ¿No se vayas a probar Que te vayan a probar ¿Está bueno? ¿Será? No deséchalo deséchalo los malos ama los consejos de un padre pero cojo un consejo anterior eso recuerdo a mi papá eso recuerdo a mi mamá ¿verdad con cuántos son agradecidos? Chaya fuerte gloria a Dios otra palabra dice número tres bienaventurado el joven que guarde los consejos ¿qué dice la palabra? bienaventurado sumo da utzner junada su junebí ascoco consejo capítulo 6 regresemos un poquito capítulo 6 versículo 20 que interesante guarda hijo mío otra vez el mandamiento de tu padre no dejes la enseñanza de tu madre niños niños nunca nunca la mamá niñas como la idea es como la idea es que la idea es como la idea es que como la idea es como la idea es que sea muchos jóvenes muchas señoritas pasaron los 10 de mayo abrazaron sus madres le dieron un beso en la mejilla a sus mamás pero no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ¿sabe por qué le digo? no, no se vale lo que se vale amor guarde los consejos de tu papá guarde los consejos de tu mamá para que viviarás para siempre verso 21 atalos te va a servir para siempre ¿están de acuerdo hermanos? cuando los consejos de tu mamá o tu papá señoritas no se va a tener contra no se va a tener contra no se va a tener libertad jóvenes hay libertad hay libertad hermano pero ¿sabe por qué? te van a decir algo señoritas señoritas por trayecto no se va a tener contra no se va a tener contra t Ronget es baja rech bendición, rech aleluya, rech gloria a Dios señoritas jóvenes, nuestro papá, nuestra mamá atala siempre de tu corazón, enlázalo a tu cuello te guiará cuando andes y cuando te duermes ya son ancianitos, ya son ancianitas pero esos consejos los tengo sembrado en mi corazón cuando dicen gloria a Dios hay otra palabra no hay problema capítulo 20 capítulo 20 gloria a Dios, está sabroso la palabra cuánto están recibiendo la palabra de Dios capítulo 20 verso 20 dice al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en escuridad andarán los que están en los Estados Unidos se le apagará su lámpara cuando digo Y ahora, si van a aprender los consejos de un padre, de una madre, vas a alcanzar bendiciones de tu vida, hermano. Y ahora, si van a aprender los consejos de un padre, de una madre, vas a alcanzar bendiciones de tu vida, hermano, es palabra de Dios. Pero al menos, aquí voy a dar la palabra de Dios. Jóvenes, señorita, quiero dar un consejo. Y ahora, si van a aprender los consejos de un padre, de una madre, vas a alcanzar el matrimonio. Y ahora, si van a tener una reunión, hay una reunión en la luz, en la carretera, en la salón, en la escuela. Y ahora, si van a aprender los consejos de un padre, de una escuela, de una escuela. Y ahora, si van a aprender los consejos de un padre, de una escuela, de una escuela. Hay una escuela, pero y una escuela, que no hay una escuela, y de una escuela, y yo sé quién es el dueño. Vaya. ¿Cómo van a aprender los consejos de un padre? 這裡 hay espacios de un padre. Por eso, con el odio para el animal, nunca me van a sembrar odio, nunca me van a sembrar envidia, Pero de repente Señorita 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 Dejelo Envidia Envidia La bendición Para el Señor Y que le guste Y que le guste Mi vida y mi vida Su vida, él, su vida Él, mi vida y mi vida Ahora La policía Bien No por la marihuana con 500 en las cosas de Dios por la marihuana 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 gloria al señor muy bien hermanos solamente pues que hay acá el renuncio hermano eh nadie que van a mover en su lugar chacelal chacelal su alimento gloria señor y que acá hermanos que van bredo porque a la una de la tarde vamos a comenzar el segundo servicio porque hermanos chacelal que pegua en un lugar lejano entonces hermanos que acá hermanos que van terminar nuestro culto buena hora gloria al señor así que mis hermanos nadie hermano se mueve en su lugar sino que chacelal que cabrón su alimento solamente que van a suplicar a las hermanas directivas de las damas como también a las hermanas diaconisas yo sé que en la iglesia hay diez diaconisas por favor hermanos eh por favor hermanos eh por favor hermanos eh el alimento chacelal recorre en sus lugares así que pues hermanos por favor hermanas diaconisas hermanas directivas por favor hermanos eh pues los hermanos eh cada uno hermano de cabrón so alimento en otros hermanos en sus lugares gloria al señor y así también hermanos eh que acá que agraden servicio buena hora para que así buena hora también hermanos chacelal kjemahan teminar nuestra actividad gloria a dios de cabrón orar y agradecer a Dios también orar por el alimento que no falta que no sobre, sino que hermanos, que Dios va a multiplicar en gran manera amado Dios y Padre que estás en el cielo Señor, un momento amado Dios agradecer a Dios por este primer servicio, Padre Señor, te van a bendecir también, Padre el alimento, Señor Jesús, que segue de abundancia, Padre amado Dios, te van a santificar Padre bendito Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre en el nombre de Jesús, amén y amén Dios que sirve mis hermanos, amén y 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 amén Vengo a suplicar que me resone Que yo me entiendo a ver Ojo a mi Dios, hoy te lo pido Ojo a mi Dios, hoy te lo pido Ojo a mi Dios, hoy te lo pido Perdóname, sigo el causante de tu dolor Y fallo delante de mi Señor Perdóname Perdóname Que sigo el causante de tu dolor Y fallo delante de ti Señor Perdóname 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 Limpiamente todas mis mentales 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 Mi Dios, te lo pido, perdóname, hoy sigo el causante de tu dolor, y fallado delante de ti, Señor, perdóname, hoy sigo el causante de tu dolor, y fallado delante de ti, Señor, perdóname, hoy sigo el causante de tu dolor, y fallado delante de ti, Señor, perdóname, hoy sigo el causante de tu dolor, y fallado delante de ti, Señor, perdóname, hoy sigo el causante de tu dolor, y fallado delante de ti, Señor, perdóname. Hermanos en la lucha espiritual, luchemos por lograr la salvación, sabemos que el enemigo es satán, está luchando para descargarnos, pero tenemos almas que pelear, sabemos que podemos derrotarlos, porque nuestra lucha es mortal, y el enemigo es satán, nunca podrá descargarnos, vestido de tu dolor, y el enemigo es satán, nunca podrá descargarnos, vestido de la armadura de Dios, seguido vos a flombo de verdad, vestido de la coraza de la justicia, calzando nuestro río es el Evangelio, tomando el escudo de la fe, cargando la espada de los espíritus, hermanos siempre orando, venceremos, 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 hermanos siempre orando, venceremos, 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 hermanos siempre orando, venceremos. Aleluya, Señor, así te cantamos como son. Aleluya, Señor, así te cantamos como son. Tenga mucho cuidado, mis hermanos, que el diablo anda tan por el tiempo, buscando siempre quien quita devorar, pero nunca lo podrá, hermanos estamos fuertes, hermanos estamos fuertes, buscando siempre quien quita devorar, pero nunca lo podrá, hermanos estamos fuertes, vestido de la armadura de Dios, seguido vos a flombo de verdad, vestido de la coraza de la justicia, calzando nuestro río es el Evangelio, tomando el escudo de la fe, cargando la espada de los espíritus, hermanos siempre orando, venceremos, 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 hermanos siempre orando, venceremos, 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 hermanos siempre orando, venceremos. ¡Gracias, Madre! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Madre! ¡Gracias, Madre! ¡Gracias, Madre! Hermanos en la lucha espiritual, luchemos por lograr la salvación, sabemos que el enemigo es Satan, está luchando para despegarlo, pero tenemos almas que pelear, sabemos que podemos derrotarlo, porque nuestra lucha es mortal y el enemigo es Satan, nunca podrá descargarnos. ¡Gracias, Madre! Vestido de la armadura de Dios, seguido vos el flombo de verdad, Vestido de la coraza de la justicia, calzando nuestro río es el Evangelio, ¡Gracias, Madre! Tomando el escudo de la fe, cargando la espada de los espíritus, hermanos siempre orando, venceremos, 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 hermanos siempre orando, venceremos, 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 hermanos siempre orando, venceremos. ¡Aleluya, Señor! ¡Así te cantamos como son! Tenga mucho cuidado mis hermanos, Que el diablo anda como en el pie Buscando siempre quien pueda devorar Pero nunca lo podrá Hermanos estamos fuertes Buscando siempre quien pueda devorar Pero nunca lo podrá Hermanos estamos fuertes Vestido de la armadura de Dios Seguido vos es lomo de verdad Vestido en el corazón de la justicia Calzando vuestro pie hasta el evangelio Tomando el escudo de la fe Cargando la espada de los finos Hermanos siempre orando venceremos Venceremos, venceremos Hermanos siempre orando venceremos Venceremos, venceremos Hermanos siempre orando venceremos Gracias Padre Gracias Padre Gracias Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermanos en la lucha espiritual Luchemos por lograr la salvación Sabemos que el enemigo es Sataná Está luchando para descargarnos Pero tenemos almas que pelear Sabemos que podemos derrotarlo Porque nuestra lucha es mortal Y el enemigo es Sataná Nunca podrá descargarnos Vestido de la armadura de Dios Seguido otro plomo de verdad Vestido de la coraza de la justicia Calzando vuestros pies el Evangelio Tomándole el escudo de la fe Cargándole la espada de los finos Hermanos siempre orando Venceremos, venceremos Venceremos, hermanos siempre orando Venceremos, venceremos Venceremos, hermanos siempre orando Venceremos Aleluya Señor Así te cantamos como son Tenga mucho cuidado, mis hermanos ¿Por qué el diablo anda como el fiel? Buscando siempre quien pueda devorar, pero nunca lo podrá Hermanos, estamos fuertes Buscando siempre quien pueda devorar, pero nunca lo podrá Hermanos, estamos fuertes Vestido de la armadura de Dios Seguido vuestro plomo de verdad Vestido en el corazón de la justicia Calzando vuestros pies el Evangelio Tomando el escudo de la fe Cargando la espada de los finos Hermanos, siempre orando, venceremos Venceremos, venceremos Hermanos, siempre orando, venceremos Venceremos, venceremos Hermanos, siempre orando, venceremos Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Nuestra armadura No son bombas No son bombas No son aviones Son bombas Sonama, abumu No son bombas No son bombas No son bombas No son bombas Santa nunca podrá descargarnos, vestido de la armadura de Dios, seguido vos a flombo de verdad.